El Día del Dirigente Vecinal invita a reflexionar sobre el nuevo Rancagua que desde fines del 2008, juntos comenzamos a construir. Un trabajo que no ha sido fácil, pero que sin embargo nos ha permitido ir alzando una mejor ciudad, con más y mejores oportunidades para todos, como lo demuestra el reciente estudio elaborado por la Universidad Católica de Chile, que eligió a Rancagua entre las 20 mejores ciudades con calidad de vida en Chile, situación muy distinta a la vivida anteriormente y que tenía a Rancagua con servicios que no funcionaban, amenazas de cortes de servicios básicos y una deuda municipal que superaba los 3.500 millones de pesos. Hoy, el nuevo Rancagua, que juntos estamos construyendo, presenta un renovado y moderno servicio de recolección de basura, un novedoso sistema de mantenimiento de luminarias y un nuevo servicio que asegura la mantención y recuperación de todas las áreas verdes de la comuna. Una administración comprometida con Rancagua, su gente, sus adultos mayores, sus niños, sus trabajadores, sus jóvenes, sus agrupaciones, sus deportistas y sus dirigentes ha permitido avanzar en educación, salud, deporte, seguridad ciudadana y obras emblemáticas como el Hospital Regional, que será el más moderno de Sudamérica y que ya entró en su fase final, o el anhelado Teatro Regional, que ya está próximo a iniciar su construcción. Una inversión millonaria, superior a los 4.500 millones de pesos que transformará a Rancagua en un gran polo cultural. Hitos que se complementan con otras grandes obras como la creación de más de 30 plazas deportivas, 20 nuevos kilómetros de ciclovías, nuevas plazas, nuevas áreas verdes, nuevas multicanchas, solución a históricos micro basurales que hoy lucen hermosas áreas verdes y que se verán reforzadas con la compra de una nueva retroexcavadora y un camión tolva, inversión que superó los 70 millones de pesos. Otra gran noticia para Rancagua la tuvimos en junio, cuando el Consejo Regional aprobó el proyecto que permitirá iluminar Rancagua, la renovación de 10.183 luminarias en 178 villas y poblaciones de la ciudad. Una inversión total de 2.229 millones que complementará el servicio de mantenimiento de luminarias que permite arreglar en 24 horas cualquier poste apagado. Existe una expresión de sabiduría que dice, el ruido no hace bien, y el bien no hace ruido. Y esta afirmación no es una casualidad en el día de nuestros dirigentes sociales, es más bien una descripción y una virtud. Descripción de una labor muchas veces realizada en condiciones adversas. Sabido es de la postregación de los propios asuntos en beneficio de los otros y del no siempre justo reconocimiento a labores muy significativas, ya que muchas veces, menos cavados en su trabajo dirigencial, acuden prontamente para dar una mano a su vecino. Pero también conocemos de sus alegrías y la realización que sienten muchos de ustedes cuando logran sus objetivos con esfuerzo, dedicación y el apoyo del municipio. Pruebas de este exitoso trabajo hay muchas, como la nueva multicancha de Santa Filomena, Villa El Sol, Torres del Paine, San Francisco, El Trigal, las obras de mejoramiento y limpieza en bandejones laterales y acceso a Rancagua y Ruta 5 Sur, construcción-solución de evacuación de aguas lluvias en poblaciones La Reconquista y Esperanza, o la nueva sede de Villa Reconquista, construcción-cierre perimetral y losa de juegos en Villa Don Enrique, áreas verdes en Villa Carén 1 y 2, William Breeden, o los mejoramientos de Patios Interiores, Algarrobo, Vicuña Maquena, Costa del Sol, Abanderado y Vieta, las áreas verdes del Bandejón Central en Patria Joven, o los traspasos de terrenos en Villas Nelson Pereira y Baquedá, por nombrar solo algunas. En los próximos días, iniciaremos las obras de mejoramiento de la multicancha de Villa Profesora Almonacid, mejoramiento acceso norte ex Ruta 5 Sur, construcción de losa de juegos en Villa Las Cañadas, instalación luminarias peatonales en calle Viña del Mar, reparación multicancha en Población Granja, ampliación sede comunitaria El Futuro de la Población René Schneider, mejoramiento y reparación sede comunitaria Villa La Compañía, construcción de áreas verdes en Avenida Miguel Ramírez, instalación de luminarias peatonales en Avenida San Martín, ampliación sede comunitaria Villa Las Rosas segunda etapa, reparación multicancha Población 13 de Mayo, construcción de losa de juegos Villa Los Héroes, y la construcción de veredas y refugios peatonales por todo Rancagua. Otra prueba del exitoso trabajo realizado junto a dirigentes es lo logrado en este invierno, donde más de mil familias han recibido tarjetas solidarias para compras en supermercados, frazadas o bidones de parafina. Este año continuamos con la entrega de subvenciones igualitarias a talleres laborales, centros de madres, clubes de adulto mayor, deportivos, y en noviembre de este año inauguraremos el primer estadio municipal de pasto sintético, inversión municipal superior a los 440 millones de pesos que se construye en el estadio Guillermo Saavedra. Estas canchas de pasto sintético y sus ventajas se replicarán en el Complejo Patrizomequis y en dos sectores más de la ciudad. Rancagua es hoy una nueva ciudad, una mejor comuna que crece en obras, inversión, caridad de vida, salud y educación. Rancagua, una ciudad de héroes, en donde su gente es protagonista. Más de 20.000 rancaguinos disfrutaron de la fiesta del automovilismo en una nueva versión del rally móvil. 5.000 rancaguinos disfrutaron en familia de la primera corrida organizada por el municipio. Más de 8.000 rancaguinos disfrutaron del invierno cultural, música y teatro itinerante que durante tres meses recorrieron las poblaciones de Rancagua y más de 10.000 rancaguinos disfrutaron de la masiva fiesta por el Día del Niño. En todo esto, ustedes, los dirigentes, cumplen un importante rol social, una tarea realmente admirable que permite el engrandecimiento de la ciudad de Rancagua y de su gente. Como José Pisani Pisani, que hoy tiene una nueva vida junto a sus padres, o Susana Carrasco, abandonada y encerrada en un departamento, que gracias a la gestión del municipio, hoy cuenta con un nuevo hogar. Ellos dos son el mejor ejemplo de una importante ayuda social que de manera anónima el alcalde y el consejo municipal realizan por la ciudad. Tenemos la convicción de que la participación ciudadana va a estimular y abrir cauces, ciertamente y con sentido de país, en donde la construcción de futuro dependa un poco más de todos. Por eso, nuestro optimismo de que la calidad de nuestros dirigentes persevere en el tiempo, y porque tenemos la convicción que podemos contar con las herramientas necesarias para avanzar y de continuar trabajando en conjunto. En Rancagua, hemos logrado eso, un trabajo unido de dirigentes, vecinos, parlamentarios de gobierno y de oposición. Una propuesta común, en donde todos juntos, bajo el alero del alcalde y el consejo municipal, han logrado grandes cosas para Rancagua, permitiendo dejar de lado las legítimas diferencias para trabajar unidos por el desarrollo de Rancagua. Yo en lo personal he tenido una muy buena experiencia de trabajo con el alcalde, una excelente experiencia de trabajo con los funcionarios del municipio, porque estamos trabajando y pensando en un Rancagua que renace, donde queremos que esta capital regional tenga otra presencia, otra dinámica, que sus habitantes puedan vivir mejor, que creo que es lo que todos queremos. Yo como diputado de oposición, y fíjense en lo que estoy diciendo, reitero todo mi apoyo, todo mi esfuerzo para que el municipio siga adelante, para que de verdad se sigan haciendo estas obras que siempre van a trascender en pos de la comunidad. Felicitarlos, porque la verdad que cuando se siente el esfuerzo de una comunidad, y siguen y siguen insistiendo en progresar, no mirando ni al sector político ni religioso, es un momento de felicidad, así que felicitar en primer lugar a todos los dirigentes. Este trabajo tan exitoso ha permitido detener la instalación de antenas celulares en Rancagua, reconstruir las pasarelas de los Alpes y Río Loco, obtener liceos de excelencia, en donde nuestros jóvenes lograron el primer lugar a nivel nacional, y postular el nuevo CESFAM 4 a la categoría de consultorio de excelencia, un ejemplo de atención, servicio y calidad. Es este trabajo y este modelo de cómo construir una ciudad, el que queremos seguir replicando en la comuna, en donde nuestros niños crezcan con una mejor educación. Educación pública gratis, como lo hemos logrado realizar estos últimos dos años, con un aumento de 12 puntos promedio en el CIMSE, con más de 70 pizarras interactivas en los colegios municipales, con la implementación de nuevos programas en educación, como un buen comienzo proyecto de comprensión lectora, liderado por la Universidad de Harvard, obras de mejoramiento en la infraestructura de establecimientos, y avanzando a pie firme por el proyecto de construcción del nuevo edificio del Liceo Oscar Castro. Pero al mismo tiempo, avanzamos en otro de los anhelos de la gente de Rancagua, la modernización del centro de la ciudad, en donde ya implementamos el programa de seguridad ciudadana Barrio en Paz, al mismo tiempo, en que avanzamos en el proyecto de la unidad operativa de control de tránsito, que ya permitió renovar los semáforos del sector céntrico, y que en un futuro permitirá regular todo el tránsito de la ciudad. Todos necesitamos la esperanza de un Rancagua mejor, de una ciudad fraterna, solitaria, que resuelva sus problemas en paz, con unidad y sentido de equipo, asumamos esta responsabilidad y enfrentemos juntos este desafío. En este día especial, la invitación es que juntos nos sumemos y nos anticipemos a los tiempos, dando un gran salto hacia el futuro, aprovechando las oportunidades de la mejor ciudad que estamos construyendo. ¡Un fuerte aplauso, señores! Hoy es el día del dirigente vecinal, juntos, trabajando por la comunidad y para la comunidad. Rancagua, ciudad de héroes.